La situación económica que se visualiza en el próximo 2013 es muy difícil para el país, por ello fue hecha la propuesta del presupuesto para Zacatecas, como señaló el secretario de Finanzas, Fernando Soto, y quien espera que con la buena relación del presidente de la República y el gobernador Miguel Alonso, los apoyos para Zacatecas sean muy generosos. Estamos buscando que en el PEF 2013 vengan nuestros proyectos etiquetados ya desde la federación, tenemos una buena perspectiva, se está buscando crecer, sin embargo tenemos que tenemos que ser realistas con lo que el mismo país va a crecer el próximo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está estimando más o menos un crecimiento en ingresos de alrededor del 1.7%, entonces nosotros tendremos que ser coherentes con nuestras solicitudes de ampliación presupuestal, sobre todo lo que va destinado hacia el PEF. Luego esperemos que esta relación que tenemos con el presidente Enrique Peña Nieto por parte del gobernador del estado sea positiva y que nos beneficie, esa es la perspectiva que tenemos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.